Te hiciste un regalito de cumpleaños, te llevas un trofeo. Facundo, felicitaciones. Algo es algo, Ari, muchas gracias. Después de clasificar puesto 8 ayer a 6 décimas, lo que menos creía, y largar 12 hoy la primera carrera, lo que menos creía es que íbamos a terminar cuarto y segundo. La realidad es que fue bárbaro lo que hicimos. Principalmente se simplificó el desarrollo del fin de semana con la primera y segunda vuelta de la primera carrera, donde después de estos dos se quedó, creo que quinto o sexto, y después de ahí en más, terminar puesto 4 defendiendo en la primera carrera y no cumpliendo con el objetivo de la cantidad de push utilizados, porque algunos los perdí por el auto de seguridad, que los perdí literalmente, no es que lo usaban en el lanzamiento, los perdí porque apretaba desde el auto de seguridad, largué esta segunda carrera con muy pocos push. Entonces mi objetivo era terminar dentro de los 5. Cuando largo y veo que lo ataco a Franco, la realidad es que lo que menos quería era entrar en pelea con él para ser lentos y le daba la posibilidad a los de atrás a que me superen. Entonces en un momento le hice señas, anda porque tenés más, tenés más push, tenés más auto, andás a ganar. Yo tengo que llegar entre los 4, entre los 5, y bueno, cuando hago esa seña veo que tengo como para potencial, porque veía que Facu Marquez y Facu Aldrigueti tenían menos push que yo, según el análisis que había hecho de la primera carrera. Entonces, trabajito de hormiga, usé el push en el momento justo para superarlo a Facu Aldrigueti, y cuando estaba segundo veía que en el espejo, que a Nacho Montenegro creo que lo tenía controlado, el que no iba a tener controlado era Leo Pernia, que venía muy rápido. Y bueno, eso nos obliga a nosotros, si bien resolvimos bien este fin de semana, sumando muchos puntos, siendo los segundos que más puntos sumamos acá, cuando no tenés para ganar hay que sumar, pero nos obliga, viendo el potencial de Leo Pernia, a mejorar. Y bueno, en eso nos enfocaremos con todo el IPF de Reverb Racing, con Javi, Ciabatari, con Cachi Caracini, Mario Bruna, Horacio, Mati Fernández, todos los chicos, Ale Venturi, a mejorar. Queda la segunda mitad del año, donde el margen para el error se reduce muchísimo, y la presión aumenta, así que bienvenido sea. Que estamos lejos, pero todavía la ilusión no la quita nadie, así que vamos a pelear. Gracias Facu, a seguir trabajando. Gracias Roberto Valle por confiar en este proyecto, gracias a Gaby Colucci, a todos los sponsors, a la gente de YPF, de Onda, y espero que hayan disfrutado de este fin de semana TSE 2000, y felicitar a Franco Viven por un excelente fin de semana. Facundo Arduzzo.